¡Adiós! Otra vez Me lo pasas acá, o sea me lo mueres aquí literal ¿Estás grabando? Hoy sí se está grabando Ya me salió una vez en su pelo Es que es horrible, horrible ¿Qué? Horrendo es como... Me gusta el fuego Feo es como peito Horrible es... Horrible Horrible Ande ¿Quieres? ¿Por qué? Porque... Bueno, no, bueno Karen ¿Me estás grabando? Sí No, pues hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, no Carla, 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 Carla ¿Estás dormida? Sí Di hola a la cámara Hola a la cámara Di hola a la cámara, Pau Quiero cantarme con uno como eso Así me gusta que se vistan Di hola a la cámara Hola a la cámara Di hola a la cámara Di hola a la cámara Hola a la cámara Hola a la cámara Ay, qué sensual Dígan hola a la cámara, gente desconocida Sí Oye, hola Di hola a la cámara Ay, no Era hola a la cámara 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 Ya dije hola chica Diga hola a la cámara, hola a la cámara, hola a la cámara, hola a la cámara, no, a la cámara, ¿por qué nadie dice eso? A ver, di hola a la cámara, ¿ya ven? Tú me caes bien amigo, ¿cómo te llamabas? Eduardo, viviríamos 24 horas junto a ti, ¿te parece? ¿Qué le pasó tu celular? ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Cuéntanos. ¿Es algo con él? Eso no se le hace una madre, ¿no te hace el celular? Eso no es amor a una madre, bueno, adiós amigo Eduardo. ¡Ay, qué hermosura! Es una cosita. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama? ¿Cooper? Sí. ¿Cooper? Cooper, vuelve, es una entrevista para la tele. Se escapa tu perro. ¿Se va ese perro? ¡Libertad, libertad, sí, libertad! Nunca más volveré con ese niño, me desaparecí, adiós. Digo, hola a la cámara. Hola. A la cámara. Hola a la cámara. ¿Por qué le ayudan? Soy de ahí sola. No, 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 no. Hola. ¡Papelo, papel, 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 papel. Digo, hola a la cámara. Hola. A la cámara. Hola. A la cámara. Me caíste bien amigo, di hola a la cámara con tus pies, no, no, no se ríe, hazle así. Hola amigo, di hola a la cámara, a la cámara, a la cámara, hola a la cámara, hola a la cámara, no, hola a la cámara, no, no me guiñes, no le coquetees, no es tan fácil, ahí adentro eh, bárbara, 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 no, pero tienes que decir hola a la cámara, hola a la cámara, hola a la cámara, sí, las mujeres son más inteligentes, siempre, ¿a qué se le pasa? hola a la cámara, y aquí el ejemplo obvio, hola a la cámara, di hola a la cámara, hola a la cámara, hola a la cámara, hola a la hola a la cámara, rebanada de pizza, yo también, por ti, no la he tenido, exacto, por ti, algún día, algún día, mi cabrón, hola a la cámara, hola a la cámara, hola la cámara, las caras de WTF de todas. Coto tuchidorreo. Pues ponla, invéntala. No tengo una cara de WTF, ponla que tengas. Pues sí. Mira, tu cara es de pedo. A ver. Coto tuchidorreo. Coto tuchidorreo. Coto tuchidorreo. Sale la cara fea de Angélica y la hermosa cara, ay ya cállate Carla. Me salió movida. Ay, esta era la frontal. Oigan, ¿por qué somos tan raras? Ya está bien que comiences, ¿eh? Así ahora peinate, ¿no? Ok. Peinate, peinate. ¿Qué? ¿Qué estás pasando? Te dolió la panza. Ya, si no fuera mañana. Yo solo no iría si no fuera la siguiente. Entonces, se decepciona. No, no te decepciones. Sí, porque yo creo que iba a ser una buena tocada y ya se está agarrando fregadamente. Muy bien, creo que es todo. Ya vino... 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y... Acabo. Es callada, tímida, inocente, y tiene la mirada, la tomo a mano, siente algo extraño, abrazo, abrazo, al doblar del miedo, diciéndome que nunca había... Un, dos, tres... Ok, para acordarnos. ¿Entonces qué? ¡Sí, mi, mi! ¡Ven, ven, ven! A ver cómo yo lloré, pero se cae mucho y se ambega. ¡Lloré! ¡Una vien de ese año! ¿Era activa de Paul D? ¿Qué? Ahora la realidad. ¡Cuál ha sido el primer momento! ¡No! ¿Cómo te quiere el... ¿Cómo te quiere el... cómoda de Paul D? ¡Tenina por! ¡Corto, corto, largo! ¡H! ¡Ah, ¡Chiles! No sé cómo lo te has, pero... ¡No! ¡No, no! ¡Hacen mucha atención! ¡Hola amigo desconocido! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Quieres una rebanada! ¡No sé, esperad con... ¡Lo encontré en la calle! La Carla del basurero. Pero ven, ¿cómo se llama? ¡Veo, Paula! ¡Ay, se llama Giovanni! ¡Todo sí o no! ¿En qué año vas? Ah, ya se escuchan los ratos. Está en la iglesia. Estoy esperando. ¿Es en serio? Espera, espera, espera. ¿Quién es? ¡Grecia! ¡Hola, Grecia! ¡Quita! ¡Es la mascota del equipo! Esa ya. ¡Bravo! Creo que me quedan 10 minutos de pila. ¡Corre, Mimi, corre! ¡Corre, Gio! ¡Corre, corre! Dos, tres. Estoy bien. Carla se cortó la jeta. Lo siento, no puedo salvarte.